Muy buenas a todos los retrojugadores, que tal estáis, todo bien y yo aquí super bien chicos. Hoy os voy a enseñar este mod tan interesante, tan chulo en Mario 64 X-Coop, el cooperativo, ¿vale? Bueno, ya sabéis cuál es, evidentemente. Bueno, pues hoy estamos en Mario 64 X-Coop y bueno, hoy os quiero traer este mod de Goku, que es Goku Niño, ¿verdad? Yo es que no soy muy... yo no estoy muy puesto en Goku, la verdad, pero yo creo que este es Goku Niño, ¿de acuerdo? Por favor, eso sí que lo sé. Y es fantástico, porque tiene también sus animaciones y tal, es un mod nuevo que salió hace relativamente pocos días y bueno, pues me apetecía... Mira cómo corre, me apetecía probarlo y traerlo al canal y bueno, tiene también sus sonidos, o sea, está genial. Y sí que es cierto que lo que le falta son ataques especiales, que haga algún tipo de Kamehameha o algo, algún ataque, porque tenemos el ataque simplemente estándar de Mario y ya está. Tenemos también, bueno, por lo demás es el Mobset de Mario, pero tiene su voz y eso está muy bien. Y eso está muy chulo, está muy chulo. Tenemos aquí a Goku Niño, Dragon Ball Z, muchachos, que yo la verdad que no soy muy fan de Dragon Ball, sinceramente nunca he visto Dragon Ball, pero sí que he jugado los juegos, ¿vale? Sí que he jugado los videojuegos, sí que los he jugado. Voy a bajar un poco el volumen de mi PC porque está muy alto. Muy bien, vamos evidentemente, nos vamos a enfrentar contra... Vamos contra Bowser, chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da. Pelear contra Bowser, vamos a ver. Y ya os digo, nunca he sido muy fan de Dragon Ball, la verdad, solo los juegos, sí, los juegos sí que los he jugado. He jugado a los Budokai Tenkaichi, he jugado el de Play 3, un Burst Limit, que se llamaba así. El de Kakarot le quiero tener, no estaría mal probarle el Kakarot. Y el Sparking Zero, evidentemente, pues ya le pillaré el Sparking Zero porque tiene muy buena pinta. Así que eso, chicos, pero yo, aunque no haya visto el anime, sé que existe... Sé que se divide por sagas y demás, que está la saga Freezer, la saga Célula, la saga Boo... En fin, o sea, que sé quiénes son los villanos, sé que más o menos de qué va. Aunque no haya visto el anime, sé más o menos lo que tenemos. Menudo Speedrun, me acabo de marcar, ¿no? Sin darme cuenta, menudo Speedrun, ¿no? Pero qué locura, ¿ya estamos por aquí? Pues sí que es corto el nivel. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Por hablar. Vale, voy a hacer una cosa. Como de Speedrun. ¡Ah! Vale, nada. Vamos a usar las escaleras normales como una persona normal. Y ya está, muchachos, porque lo normal es lo normal. ¡Vámonos! Está muy chulo aún así el modelo, ¿eh? Aún así está genial. Está muy, muy reguete bonito. Muy bien, eres un maldito. Estamos aquí, Goku contra Bowser. Fijaos qué chulo. ¿Os imagináis a Goku en Smash Remix? Esto es lo único que tendremos en... Esto es lo único que saldrá. Bueno, aquel mod de Goku de Smash Remix también, que fue un desastre, que se craseaba todo el rato. Pero todo el rato se craseaba. ¡Uh! Madre mía, la primera, ¿eh? Y es que ya... Está muy bien. Bien, esto de correr así, así con los brazos hacia atrás a lo Naruto, está bastante bien, la verdad. Está muy bien. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Dragon Ball, chicos? Decidme en los comentarios cuál es el personaje que más os gusta de Dragon Ball. Yo creo que... Buu. Kid Buu. Me gusta mucho Vegetto. Vegedo. SSJ. Aparte del propio... El... Goku SSJ4 también. La transformación... La cuarta transformación me gusta mucho también. También es muy bonito. También tengo figuras de Dragon Ball. También las tengo por ahí. Tengo algunas figuras y tal. A pesar de que nunca he visto el anime, pues... Me gusta. O sea, está... Está bien. Yo por los juegos, la verdad. Yo más bien por... Por los jueguitos. Vamos a ir al otro Bowser. Vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a ver aquí qué pasa. El segundo Bowser. Me apetece bastante porque Goku es poderoso y mola. Sí que es cierto que me gustaría que tenga más mob set este Goku porque el modelo ya está muy bien y me gustaría que si puede lanzar algún ataque, algún poder o algo sería fantástico. Un Kamehameha pequeño o algo como Mega Man, ¿sabéis? El mod de Mega Man que también está... Bueno, es que el mod de Mega Man... Si no lo habéis visto, ir a verlo porque es fantástico lo bien que lo han hecho y lo bien que lo han implementado aquí. O el mod de Sonic incluso que tiene también su mob set y tal. Pues... No sé, estaría muy bien que Goku lanzase un Kamehameha, algún poder... Algo, una bola de energía, aunque sea. Me falta eso en este mod, la verdad. Ese es el punto negativo que le pondría. Que le falta un poco de acción al mod. ¡Oh, no! ¡Ah, bueno, pero sí! Nos ha venido muy bien y a la vez muy mal. ¡Uh! Perfecto. Me hubo dos piedras, ¿no? Y no, hoy estamos on fire. ¿Me da a mí? Cómo se nota que me he criado con este juego. Mírenlo, mírenlo. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Oh, no! ¡No! Vale, perfecto. Ya empezamos con las tensiones. Voy a coger un poco de vida porque si no... Pero madre mía, ¿eh? Cómo se nota, cómo se nota la experiencia. Por lo que os estaba contando... No sé si esto es una beta o tal. Pero estaría muy bien que siguiesen con este desarrollo de mod. Porque estaría muy bien tener un Goku más completo. La verdad. O otros personajes incluso de la saga. Estaría muy bien. Y que lanzasen poderes o algo. Que puedan volar incluso, ¿no? Podría estar muy roto eso. Pero rotísimo. Eso estaría... Eso estaría muy roto. Aún así, el modelo está muy bien. El mob set que tiene está muy bien. Aunque no sea... Aunque no sea mucho. Pero está... Está muy bien. ¡Ah, me caigo! Está genial. ¡Oh, no! Lo voy a hacer a la primera. Vamos a ver si podemos hacer a la primera. ¿Lo podemos conseguir a la primera, muchachos? ¡Uh! Perfecto. Mírenlo, mírenlo brillar. ¡Toma, maldito! ¡Oh! ¿Cómo se puede ser tan malo? ¡Vámonos! Mírenlo, mírenlo. Goku contra Bowser. ¡Oh! Y es una pena que el mod de Smash Remy se crasé tanto. Cuando traje a Goku. Terrible, terrible. ¡Qué mal iba! Vale, vamos a ver. Salón Gabe, Bowser. Ahí estamos. Ahí estamos, muchachotes. Una bolita de arroz. ¡Vámonos! It's fantastic, Coca-Cola. Fantastic. Vale. Perfecto. Mírenlo. La verdad que está muy bien, ¿eh? Los rasgos y todo. Es que está... Está chulísimo. Está muy, muy, muy bien. De verdad. De corazón lo digo. Me gusta, me gusta. Pero ya te digo, me faltan poderes. Me faltan poderes en este mod. ¡Uh! Perfecto. Maravilloso. Ahí tenemos la buena llavesita. ¿Sabéis también lo que estaría bien? Que Goku tuviese su nube. Una nube, ¿sabes? Para volar y tal. Para planear. Sería fantástico. Ah, mira qué chulo. Qué estampa más bonita, ¿eh? Con el buhito. Siempre arriba. Siempre arriba. No me sé muy bien la canción. ¡Uh! ¿Ves? Qué guay. Está muy bien, ¿eh? Está guay. Está muy hermoso. ¡Ah! Y bueno, chicos. Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido un vídeo, pues, cortito, la verdad. Esto es lo único que nos puede traer el mod de Goku. Desgraciadamente, porque creo que este mod merece mucho más. Creo que merece, pues, un mob set. Un... Poderes, poderes. Quiero poderes. Más poderes. Muchos poderes. Que pueda subirse a la nube. No sé. Que pueda planear. Un Kamehameha. Cuando hagas así, que le hace una bolita o algo de energía. No sé. Que no solo sea una skin y poco más. Pero lo que es el modelo está muy bien. Está muy bien integrado. La verdad es que está genial en ese sentido. Eso está muy, muy requete bien. Eso me gusta bastante. Tenemos también la cola, el detalle de la cola. Es que está muy bien. O sea, lo que es el modelo yo no tengo ningún problema. Ni el... Ni el mob set tampoco. De lo poquito que trae. Lo único es eso. Le hacen falta poderes. Así que, bueno chicos. Vosotros me decís en los comentarios que os ha parecido este mod de Goku. A mí me ha gustado mucho. Está muy bien. A pesar de que le falte un poquito más. Pero bueno. Aún así está guay. Está guay. Lo recomiendo si lo queréis probar. O lo recomiendo. No está mal. No está mal si queréis hacer algún vídeo. De estos que hacéis de montajes y tal. Pues bueno. Aquí tenemos un modelo de Goku para... Si lo queréis imponer en vuestros vídeos. De Mario 64. Y los bloopers. Y esas cosas. Así que bueno chicos. Ahora sí que sí. Me despido. El Rincón del Retro se despide. Bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Darle un fuerte like. Suscríbete. Activa la campanita. Para no perderte nada. O fijaos que tiene también la animación del cansancio. Así que bueno chicos. Activar la campanita. Y todo lo demás. ¿De acuerdo? Ahora sí que sí chicos. El Rincón del Retro se despide. Mis queridos amigos. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Gracias por ver el video.